de la economía en estos últimos tiempos. Buenos días, les hemos estado dando información acerca del Fondo Monetario Internacional y sus estimaciones recientes y para Guatemala el fondo estima que el crecimiento de la producción estará en el centro, es decir, 3.3% a 3.4% de la proyección prevista en la política monetaria cambiaria y crediticia. El indicador está siempre relacionado con lo proyectado por la Junta Monetaria Internacional que además está pronosticando que el producto interno bruto crecerá de 3% a 3.8%. El indicador además es optimista y está por encima del 3.1% que fue el crecimiento de la economía en el 2016 y que generó 248.076 millones. No obstante, la economía estará por debajo del crecimiento registrado en el 2013, 2014 hasta el 2015, cuando se han reportado tasas de aproximadamente 3.7%, 4.22% y un 4.1%. El informe también resalta que Centroamérica tendrá un ritmo de crecimiento de 3.9% para el 2017 y 4.1% en el 2018. Y Panamá, por ejemplo, estará al frente de la región con una tasa de 5.8% para el ejercicio 2017 y 6.8% para el siguiente año. El Salvador tendrá la menor tasa de la región respectivamente. Veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón. Y el servicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en que están. Síganme en redes sociales. Soy Mónica Obando. Gracias, Mónica. Importantes datos que compartías con la economía nacional y ahora es momento también de hacer los recorridos, pero por los departamentos en cuanto al clima y Lorraine nos comenta. Tenemos que seguir hablando del clima, las temperaturas que nos esperan para el resto de esta jornada, pero también en todo el territorio nacional. Iniciamos entonces este recorrido por los departamentos, conociendo entonces cómo se encontrarán las temperaturas máximas y mínimas para cada uno de ellos. Verapaz es mínimas de 11, 16 grados centígrados, máximas que oscilan entre los 20 y 30 y vemos entonces que hay posibilidades de lluvia para Alta Verapaz, Baja Verapaz y Chimaltenango, Chiquimula con cielos parcialmente nublados. Cambiamos entonces la información y nos trasladamos a otros departamentos. El norte de Guatemala con máximas de 36 y mínimas de 19. El Progreso, máximas de 34, mínimas de 22. Quiché, mínimas de 9 grados centígrados. Seguimos este recorrido entonces. Continuamos entonces y nos trasladamos a la ciudad capital. Ciudad capital, temperaturas máximas que estarán oscilando entre los 27 y 14 grados centígrados con posibilidades de lluvia de un 60%. Jalapa con máximas de 28, mínimas de 17. Nos trasladamos al occidente guatemalteco con Quetzaltenango que colocamos en pantalla entonces en estos momentos, 18, 9, Retaluleo con 34, 22 y al igual que Jutiapa tendrán altas posibilidades de lluvia. Nos mantenemos en el occidente de Guatemala con San Marcos y Sololá. Vemos que las temperaturas bajan hasta los 15, 16 grados centígrados. Máximas entre 23 y 25. Santa Rosa y Xuchitepec que tienen posibilidades de lluvia. Temperaturas bajas entre 19, 22 y máximas de 32 y 34. Concluimos entonces la información con Totonicapán y Zacapa. Totonicapán, temperaturas máximas de 18, mínimas de 9 y Zacapa con 33, 21. De esta manera concluimos entonces con la información del clima. Tenemos que continuar con más información. Gracias Lorraine. Importantes datos que compartías con nosotros. Y ahora volteamos la página. Nos vamos a un plano internacional siempre en la economía. En el resumen internacional, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, apuntó al inicio de las negociaciones reales sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea después de las elecciones británicas anticipadas, según indicó un portavoz del Ejecutivo Comunitario. En otro tema, en sus 70 años de existencia, el Fondo Monetario Internacional, FMI, se habituó a crisis financieras y programas internacionales de ayuda. Pero enfrenta ahora un desafío completamente nuevo, convivir con una casa blanca que no siempre coincide con su visión. Y por último, Japón se propone por primera vez a limitar el número de horas extras realizadas por los trabajadores, pero a 100 por mes. Una cifra que, según sus detractores, no habrá más que grabar a fuego una práctica heredada en la posguerra. Recuerde que si quiere economía en su hogar, en Guatevisión, está en el lugar correcto. Buenos días. Gracias por acompañarnos en las noticias y en toda la información de Guatemala y el mundo. Nos vamos ahora a una pausa comercial. En breve regresamos con la revista y mucho entretenimiento aquí desde Miraflores. ¡Gracias!